¡La segunda del pasito! ¡Viene! ¡La segunda del pasito! 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 ¡La segunda del pasito ¡Cuña Saboncita! ¡Cuña Saboncita! ¡Cuña Saboncita! ¡Siempre el barrio! ¡Cuña Saboncita! ¡Panto arriba! ¡Panto arriba! ¡Barrio Paleta! ¡Panto arriba! ¡Aquí ya son los dos! ¡Panto arriba! 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 ¡Panto de la tercera, almas a las uñas, oí la trompeta, oí la trompeta, lo nuevo del rey, lo nuevo de la tercera, almas a las uñas, oí la trompeta, oí la trompeta, oí la trompeta, oí la trompeta, el sino, hace, príncipe, unos maquilotes, con ritmo la maldita, Isis, Dolita, Naku, Padre, Pelusa, también el pelón, es un baldillo, el osvaldillo de Tiki, el puga y el dapare, hasta el anexo, también para el Pelaga, M26, para el Morris, Colonia Morales, el gomba jorbi morena, el palco arriba, palco arriba, palco arriba, palco arriba, el kilí de los flaquillas va a ser la palca, el toni de los berrillos en la roca, se siente, se siente, se siente, 50 grados de la fiebre que hay un taglio, el rey del huepa, arregle la maldita, la lomita, huepa, ¡Viene! ¡Vámon el pobre! ¡Susabrina Neri! ¡También para el cóndor! ¡Viene! ¡Yumi, cruz, topo, papo, afobia, huepa, ¡El vallanquisis! ¡Y toda la rey loquiza! ¡Viene! ¡Carlitos Gato Pichinis! ¡Víctor Rodimato!